El general Germán Javier Jiménez Mendoza, procedente de la comandancia de la séptima región militar en Chiapas, será quien ocupe ahora el cargo como comandante de la novena región militar en Guerrero. Por lo tanto, el general Alejandro Saavedra Hernández deje ese cargo, así lo comentó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Matt Lorenzo Sedano Romano, al informar que sostendrá una reunión con el nuevo comandante de la novena región militar para dar seguimiento a los operativos de seguridad. Ya estamos por reunirnos porque hay un cambio de mando en la región militar 9, entonces nos vamos a reunir y vamos a asignar ya los sectores, ya los tenemos ploteados. En entrevista el secretario de Seguridad Pública Municipal también habló de reforzar la vigilancia policíaca en cajeros y bancos para evitar el aumento de asaltos ante el pago de aguinaldos para el día 20 de diciembre. Ante la inquietud de maestros y padres de familia que han manifestado preocupación por la amenaza latente del crimen organizado, el secretario de Seguridad Pública Municipal garantizó el despliegue policíaco en la periferia de la ciudad. Mira lo que mencionaste, la confianza, hay datos del Inegi de que la confianza de la policía municipal ha mejorado y son datos del Inegi, yo no hago esas estadísticas. Del 85 tengo entendido que mejoró al 65% de mala percepción de la policía, o sea, estamos mejorando. Y te puedo asegurar que con respecto a la seguridad nos preocupa, nos preocupa tanto para el personal que va a hacer sus peregrinaciones como para el día 20 que va a ser el pago de aguinaldos. Estamos trabajando a través del gabinete, no trabajamos solos, nosotros estamos coordinados con el ejército. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.